No, 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 no. No, 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 duérmete, ¿sí? Vamos, sí, duérmete. Dilo. Sí, te amo, te amo. Yo también te amo. ¿Tienes un gato? Ve por un poco de agua, ¿quieres? Tengo sed. Ve. Oh, Dios, supongo que es mi obligación Anda, anda, ve No puedo creer que me había levantado a hacerlo Trae agua, haz un pastel ¿Por qué no, por favor? ¿Por qué no, por favor? ¿Tiene el mascarado? Vamos a dar un paseo Hola Ya, suéltala ¡Al diablo, córtale el cuello! ¿Qué dijiste? Que le cortes el cuello Bien, jefe, suéltala Suelte el arma o le cortará el cuello Están locos y apenas la conozco Adelante, córtaselo, no me importa No tienes opción, amigo La pollita morirá Si lo haces, los mataré a ambos Suelta el cuchillo y podrán irse ¡Corta! ¡Espera, yo! ¡Espera! Haré algo muy convincente No te asustes, no hagas ningún movimiento Solo mírame, ¿de acuerdo? Sí ¿Escuchaste? Bien Suelte el cuchillo ¡Vamos, suéltalo! Vete, vete Siéntate, quiero hablarte Buena lección, siéntate Quíntate la máscara Relájate, ¿quieres fumar? ¿De quién fue la idea? ¿Quién los envió? Dime, ¿quién los envió? Nadie, nadie Mira bien a tu amigo Sí ¿Quién los envió? Joy... Joy Sasa ¿Estás bien? ¿Ibas a dejar que me mataran? No, Linda, no dejaría que te pasara nada ¡Eres un cerdo! ¡Estúpido cerdo! Vamos, Linda Mira, te gustan los riesgos Así son, llama a la policía ¿Votaste al otro? Es que quería mi arma Defensa propia, homicidio justificado ¿Quieres llamar a la policía? ¿A dónde vas? No, 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 no No, 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 no Sin fotografías No Tú tenías una pistola